Hola, en este vídeo vamos a ver el aporte del reproductor QuickTime, pero en su versión profesional, Pro. Vamos a ver el enlace, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Es QuickTime 7 Profesional Español Full. El enlace es de Deposit Files. Aquí está Deposit Files, ya está extraído y todo, son 18 megas, se extrae enseguida y os voy a comentar cómo se instala. Es muy fácil, porque es solo meter un serial. Aquí está, se instala como si fuera de prueba, QuickTime 7, que ya tengo una versión más actualizada e instalada. Y ahora de lo que se trata, es de meter el serial. Vamos a abrir QuickTime. A ver dónde está QuickTime. Estará por donde Apple. QuickTime, aquí está. Pues vamos a abrir QuickTime. Fijaos que no he tenido ni que instalarlo, porque ya lo tenía. Ahora abrimos la ventana de QuickTime. Nos vamos a editar, preferencias, registro. Y en registro, metemos lo que viene en el enlace que os he dejado a nosotros. NameDownMFReddit, que es el que aporta el enlace. Lo pegamos. Y el key, para que sea pro. Copiar y pegar. No hace falta poner el nombre de la empresa. Aceptar. Y ya lo tenemos pro. Ya veremos que lo tenemos en versión pro. Ponemos acerca de QuickTime player. Vemos que tenemos la versión pro. Es solo meter el serial. ¿De acuerdo? Pues es así de fácil. Aquí el gato Lucas, con un aporte más para sus oyentes. Un saludo y hasta el próximo vídeo.